¿Por qué Israel aún no ha lanzado una invasión terrestre en Gaza? El actual y ominoso estancamiento podría ser una indicación de un enfrentamiento entre el liderazgo civil de Israel y el militar. Casi tres semanas después de los ataques de Hamas en el sur de Israel, Israel aún no ha respondido con su prometida invasión terrestre. Los movimientos iniciales después de los ataques del 7 de octubre se ajustaron a la lógica política y militar. Se formó un gobierno de unidad nacional para demostrar que el país está operando como uno solo. Se llamó a más de 350,000 reservistas. Los bombardeos incesantes en Gaza comenzaron de inmediato, aunque hasta el día de hoy es difícil discernir alguna justificación militar o patrón en el bombardeo de la infraestructura palestina y el asesinato de miles de civiles. A pesar de las enérgicas demandas de la sociedad israelí, especialmente sus facciones radicales, de una respuesta masiva y la aniquilación total de Hamas, los analistas, incluyéndome a mí, advirtieron que la preparación para una guerra terrestre lleva tiempo. Los cálculos realistas eran que Israel estaría listo en 10 a 15 días. Nada sucedió. Medio millón de hombres y mujeres armados permanecen posicionados en todo Israel y en Cisjordania ocupada, pero el impulso de la guerra parece haber disminuido, casi detenido. ¿Qué pasó? ¿Por qué la maquinaria de guerra israelí no ha avanzado hacia la franja de Gaza? Puede haber muchas explicaciones, y solo el gabinete israelí y el Estado Mayor General lo saben y lo mantienen en secreto. Los externos solo pueden adivinar basándose en escasas fuentes abiertas. Examinamos fragmentos de información aparentemente no relacionada en busca de un patrón, matices sutiles en declaraciones oficiales, incluso el lenguaje corporal entre los líderes civiles y los principales oficiales militares. Las razones del retraso podrían ser internacionales o domésticas, podrían deberse a consideraciones civiles o militares. La primera posibilidad sería la búsqueda de una solución pacífica. Israel podría estar resistiendo para dar una oportunidad a iniciativas internacionales informales y mal coordinadas para al menos garantizar la liberación de algunos o todos los cautivos, sino para negociar y asegurar un alto el fuego. Esa línea de pensamiento tiene tan poca credibilidad como los esfuerzos de la comunidad internacional. Este es el escenario más improbable. La determinación de vengar a las víctimas del 7 de octubre parece tan firme que ni siquiera se están teniendo en cuenta las súplicas de las familias de los rehenes para que los liberen sin luchar. Cualquier situación de rescate de rehenes armados podría terminar en daños colaterales graves y con los cautivos muriendo en lugar de ser liberados. Si las razones que mantienen a Israel alejado de lanzar su ira son militares, ¿podría ser una indicación de que el alto mando, conocido como Matkal, teme que las fuerzas actuales a su disposición sean insuficientes? No, eso no puede ser porque fácilmente podría reclutar cientos de miles de reservistas adicionales entrenados y armarlos con lo que tiene en sus almacenes. Otro obstáculo podría ser la realización de que las brigadas posicionadas alrededor de Gaza no están entrenadas para una sangrienta guerra urbana, y especialmente, para lo que segramente sería la parte más difícil de tal batalla, la lucha subterránea en la red de túneles de Amas. Eso tampoco puede ser la razón, porque el Estado Mayor General sabría cuán, mal, preparadas están sus fuerzas para esa tarea el 7 de octubre y no habría puesto en marcha la movilización rápida, sino que primero habría levantado esas unidades que necesitaban capacitación especializada. El general Hershia Levi, jefe del Estado Mayor General de Israel, y sus asociados deben estar inquietos. Tienen medio millón de soldados poniéndose nerviosos, sin saber cuál es su tarea ni cuándo y cómo entrarán en acción. Cualquier sargento en cualquier ejército sabe que lo peor para la moral militar es la incertidumbre, la indecisión, la espera, el merodeo y la expectativa de lo desconocido. En tiempos de paz, se hace que los soldados hagan tareas serviles sólo para prevenir esa inquietud venenosa, pero en la guerra, se establece y erosiona las capacidades de combate rápidamente. Entonces, ¿por qué los israelíes permiten que sus fuerzas armadas comiencen a dudar de su propósito? Todo apunta a un desacuerdo entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de defensa Joab Galán, por un lado, y a Levi y sus comandantes, por otro. Desde tiempos inmemoriales, los oficiales que obedecen órdenes superiores, imperiales, reales o civiles, quieren que sean claras, bien definidas, sin dudas ni incertidumbres. Cuando las autoridades civiles ordenan al ejército entrar en acción, deben delinear los objetivos estratégicos y las opciones de respaldo si los objetivos primarios resultan elusivos. Los generales quieren que se les den órdenes por escrito para que después de la batalla, la responsabilidad por deficiencias o fracasos eventuales se pueda asignar con honestidad. En el caso de Israel, los generales ciertamente quieren que el gabinete les diga que espera que hagan las fuerzas y cuál es el nivel políticamente aceptable de pérdidas y bajas. Es responsabilidad de Matkal planificar para todas las eventualidades, pero debe que se le diga cuál es la política. Si, hipotéticamente, el gabinete dijera, queremos expulsar a todos los palestinos de Gaza, enviarlos a Egipto o, queremos llegar a Sujaiya Park, al centro de la ciudad de Gaza, izar la bandera israelí allí, quedarnos durante un mes y retirarnos a Israel, el comando militar calcularía los niveles de fuerza y la composición de las fuerzas necesarias y las tendría listas y desplegadas. Planificaría para varias eventualidades, desde la victoria fácil hasta el punto muerto sangriento o las pérdidas inaceptables y la derrota. El actual y ominoso estancamiento podría ser una indicación de un enfrentamiento entre los civiles y los militares. Estoy adivinando, pero sería coherente con el estilo de vaquero y la mentalidad de matón de Netanyahu intentar presionar al ejército para que actúe con órdenes confusas, algo así como, solo muévanse, golpeen a los combatientes de amas tanto como puedan y luego veremos cómo se desarrolla. También sería coherente con la mentalidad de los generales que sienten una responsabilidad hacia sus oficiales y tropas subalternas resistir la acción en base a instrucciones vagas que el ejército ve como irresponsables. Por todas las razones anteriores, estas incertidumbres probablemente no pueden continuar por mucho tiempo. Israel debe lanzar pronto la gran ofensiva o decir que está pospuesta, posiblemente indefinidamente.